En los últimos 30 años, los cambios en la vida política de México han sido radicales, pero para muchos han pasado desapercibidos. Los jóvenes damos por hecho que muchos de nuestros derechos y las instituciones que hoy conocemos han estado ahí desde siempre. Hoy sabemos que el INE o la CNDH han sido parte de la vida democrática de México. Eso es muy cierto, pero esta lucha democrática ha costado vidas y muchos de los muertos los pusimos nosotros. Hoy los retos de comunicación son muy grandes y queremos decirte que nos esforzamos más por hacerte llegar nuestras propuestas. En el PRD seguimos trabajando para que cada mujer y hombre en México viva y crezca en igualdad de oportunidades. Nosotros vemos hacia adelante. Sabemos que tenemos grandes retos como los tuvieron los que caminaron antes que nosotros hace 30 años, cuando no había INE, cuando no había CNDH, cuando no había matrimonio igualitario en la ley de la Ciudad de México. Hoy tenemos propuestas. Somos los herederos de las luchas democráticas en México. Día con día retomamos tus causas y las hacemos nuestras. Sabemos que hay mucho trabajo por delante. México todavía está lejos de ser el país próspero, con trabajo, paz y seguridad que queremos los mexicanos. Sigamos avanzando. Sigamos adelante. Sigamos juntos por México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!